Quieres sentirme cerquita, llevarme en un viaje Planeta por planeta Y sé que quiero hacer arte y contarme la fase de aquel amor fugaz Que lo llevo a pensar Que lo llevo a llorar Lágrimita que caía No puedo hacer nada Más que enseñarte a amar No puedo hacer nada Más que darte mi mano y junto a volar Yo no quiero prada Ni que me obsesione con algo que no hay Solo quiero vivir y ya Una vida juntita y siempre al azar Y tú y yo estamos años luz Pero aún así siempre cerquita del sol Y es que tú y yo estamos años luz Pero aún así, aún así Me pongo a que vive tu nombre Y te pienso toda la noche Que no hay como tú Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento Y estoy totalmente feliz por dentro Pareciera que es todo un sueño Y pensar que solo es el comienzo me hace alucinar Y es que tú y yo estamos años luz Pero aún así siempre cerquita del sol Y es que tú y yo estamos años luz Pero aún así siempre cerquita del sol Y aún así Y aún así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!